Recibimos a un actor conductor, el señor Pablo Rago. Bienvenido a Tomate la Tarde. Gabino, Pablo, vamos con los chicos. Sí, pero viste que Cindy Lopper nunca quedó claro si era peluca, si era de esas. Fui a verla al camarín en Puerto Rico. Me invitaron a ver el espectáculo y después a saludarla. Me dio mucha vergüenza saludarla, pero la flasheé, imaginate. Claro, sabíamos que la conocía, por eso la canté la canción. Sí, manipulé toda la... Estuviste investigando, ¿no? Sí, para 15 años. O sea, cuando ella pegaba, cuando la pegaba, cuando las chicas solo quieren divertirse. Llenaba, llenaba un estadio, vimos el espectáculo en un estadio como, si te dijeron, el doble de obras. Pero como obras el estadio. Y muy flasheé lo fue eso. Y la rompió en Broadway también. Ganó todos los premios con un musical, King Cutes. No estaba el tanto. Yo no le sigo la carrera. No fuiste ahí al camarín esa vez, no. No, porque no fui, no la encontré en el camino. Pero muy simpática nos saludó, no nos conocía, por supuesto. Pero no vesla, fue a ver a Sindeló, pero ganó todos los premios. Y ganó todos los premios Sindeló. ¿Es verdad? Y escúchame. Mientras sigan pensando eso, me sigan pensando en el laburo en todos lados. ¿Y que está mal pensar así? Que piensen lo que quieran. Pero pará, pará. Me llame para laburar y tengo que darme a comer a ese chico que está así. Hay dos películas en la historia de la Argentina que ganaron un Oscar y en las dos estuviste vos. No, no seas malo. No seas malo. Yo soy muy viejo y trabajé en muchas películas, quiere decir. No, tampoco. Pero reconocé que, digamos, algún mérito, si querés te lo sacamos en la historia oficial, ya es muy chiquito todo. En El secreto de sus ojos. A mí en el secreto de sus ojos me encanta la película. Me encanta la película a pesar de que parece que no estuviera yo cuando miro la película no la miro como si la hubiera hecho. Y eso es lo que tiene de raro a las películas. Uno la filma y después cuando sale al cine pasa mucho tiempo entre que la hiciste y la estrenás. Y como el laburo de la edición, el montaje de las películas es lo que hace la película, es muy raro cuando uno ve la película. Nosotros la vimos con Darín y con su mujer y con mi novia de esa época. Fuimos a verla los cuatro solos, a verla y la flasheamos. Quedamos también muy conmovidos. Yo no sabía si me había gustado. Te juro, salí con la sensación de que no sabía si me había gustado. Es que justamente tu papel es muy movilizante. Sí. Fue muy raro también actuarlo porque en los dos meses y medio, tres meses que duró la filmación de la película, yo filmé solo once días. Tocaba un día, diez días no, otra vez dos días y después al final las últimas escenas todas juntas. Entonces cada vez que me acercaba a alguna cámara, quería llorar, reír, hacer clown. Y me decía, no, no, no hagas nada, viste, que es como... Sí, que parece que no le pasara el sentimiento. Para que se sospeche cosas. Me gusta que se sospeche cosas. Es que es verdad, todos estuvimos hasta que sabemos lo que pasó, todos tuvimos la duda de que él tuviera algo. Si no la vió el guión, pensaba que era el asesino. La peor de todos que me la voy a ver. ¡Oh, le cagué la película a la señora que me la vió! Pará, 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 pará. No, bueno. Si no la vió, no se joró. No puede ser. Si no la vió, ya está. No dije nada, no dije nada. Si no la vi... No, mentira. Pero, o sea, vos leíste el guión la primera vez sabiendo qué personaje te iba a tocar. Sí, sabía que tenía que leer Morales. ¿Vos eras Morales? Vos iba leyendo Morales, 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 Morales. Y mientras iba leyendo pensaba que era el asesino. Yo no había leído la novela de Sacheri. Sí, me quedé pensando... Y pará, si a vos también te congela en instantes en el que se sabe quién es... Es muy fuerte. No, en el cine te eriza la piel mal. Es muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte y aparte como lo hace el actor, el compañero, lo hace genial. ¿Conocés la anécdota del actor? No. El actor que iba a ser ese personaje se llama Ochandiano. No me va a salir el nombre ahora. Que había trabajado con nosotros en Vientos de Agua. Y se había quedado a vivir acá. Se había enamorado y se quedó a vivir acá. Y una semana antes de empezar a filmar se tomó el palo. Lo llamó no sé quién, de España, para filmar una película y se fue. Y consiguieron un actor, sin verlo personalmente, Campanella, no lo vio por internet. Un actor idéntico, pero idéntico, que le quedaba la ropa. Le quedaba la ropa de Ochandiano, la misma ropa. Y después a Ochandiano le decían, che, estás en el secreto de sus ojos. No. Creo que era de Almodóvar lo que fue a firmar, el abrazo partido. Más vale que sea algo bueno porque si no se quiere cortar la hacha a Ochandiano. No, no. Igual fue en la misma época, fue Almodóvar el que le dio el premio a Campanella el día de los ojos. Y Ochandiano estaba desesperado. El luteral del secreto de sus ojos. Claro. Le preguntaste a Almodóvar porque dijo, el secreto de sus ojos. Muy raro eso. ¿Por qué eso? Porque dijo así. El secreto de sus ojos. No, a mí me mata Franchela. Franchela Paradito. Que vino corriendo. Que dice que se tiró de un lugar. Le pregunté todo. Le pregunté todo porque decían, lo que voy a hacer. Lo que rompió los huevos. Para que le consigan un lugar en los Oscars. Porque no había, había cuatro entradas. La productora con su pareja y el director con su pareja. A mí poneme más cinco. No. Y él lo tiraban por allá y se tiró de un lugar. Vino corriendo y se paró así. Miraba como si fuera, como si estuviera viendo juguetes nuevos. Un juguete nuevo. Alucinante. Buenísimo. Buenísimo. Recién decías, hablaste justo de Vientos de Agua. Que nosotros Vientos de Agua la amamos también. Y pensaba en Campanella, en los papeles que elige o que piensa para vos. Porque Julio o Julio. Cada vez que aparece un mail de Campanella y pega unos saltos. Así porque siempre me dio cosas muy copadas para hacer. Muy. ¿O no? Muy difícil de interpretar también el húngaro. Es curioso porque él, cuando yo hice Amigos o los Amigos con él. O Clave de Sol, cuando era más chico. Él lo estaba viviendo acá. Vivía en Estados Unidos. Y él me conoció en el Teatro San Martín. Nada que ver. O sea, fui al San Martín una vez. Hice una obra en San Martín y el chabón me vio ahí y me contrató. Un día le preguntó, estábamos acompañando a Sacheri, que lanzaba de nuevo el libro. Y en un momento estaba hablando, contestando una pregunta y le dije, pará, Campa, ¿por qué lo elegiste a Rago? Si el personaje en la novela es rubio y alto. ¿Por qué pensaste en Rago? Que es todo lo contrario, moloche y bajo. Bueno, en el cine no hace falta. Y el chabón respondió, me acordé de cómo mira, me acordé de cómo mira, que ya nos habíamos encantado ya en Miento de Agua. No, Campanella tiene algo más, tiene algo extra, tiene un plus, claramente. Algo B. Es muy divertido, le gustan mucho los actores. Le gusta mucho verte actuar, él de hecho te deja pasar la escena todas las veces que quieras y después hace la puesta de cámara. Salvo que la tenga demasiado comprometida, pero la puesta de cámara le hacen referencia a los actores, a lo que hicieron los actores. En las últimas escenas de la película, cuando Arín viene a visitarme, que yo ya estoy viejo, qué sé yo, cuando vamos a empezar a filmar yo llego peor que hoy. O sea, no tenía nada de voz, no podía, estaba así, mirá Juan, mirá vos. Había peleado con mi novia toda la noche y me dijeron, pues hacemos los planos de Ricardo, mañana hacemos los tuyos. Al día siguiente estaba peor. No. Pasa nada, lo doblamos, lo doblamos, nunca me llamó para doblarlo. Parece una gran actuación mía, pero ahí el chabón se había peleado con la novia. Por eso estaba... O sea, un poco este Oscar es de ella. Sí, ¿cómo? Estoy totalmente de acuerdo, gran parte de esa escena es de ella, porque parecía una actuación, mirá cómo puso la voz Rago, se peló. Sí, yo me quedé pensando en una cosa que dijiste, me gusta que sospechen cosas de mí. Sí. Y hay algunos actores que no se meten a conducir o no agarran cosas o no quieren, porque conducir es mostrar un poco de sí mismo, viste, lo que piensan. ¿Qué pensás, es una actuación o cómo es? Es así. Es mucho más actuando, uno actuando es más uno que cuando conduce, me parece. De todas maneras, hace unos 12 o 15 años dije en una entrevista, me preguntaron qué quería hacer además de actor y dije que quería conducir TBR y el chabón me dice, pero ¿te gustaría la conducción? No, 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 TBR me gustaría conducir. Cuando me llamó Virts para ofrecerme el lume, me dijo así, me dijo, ¿querés que te cumpla un sueño? 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 Ah, lo pobre argentino. La última vez que llenaron fue cuando fue Máximo. Ah, y Gabriel Zulz. Gabriel Zulz, un beso mirando, un beso mirando a David. Sí, te mandamos un beso enorme. No, cuando dijiste clave de sol, yo quiero contar que el señor en clave de sol, o sea, no podía andar, Lucho, no podía andar por la calle. Era de Lucho o de Diego. O de Diego, pero tampoco eran enemigos. No eran enemigos, eran amigos, claro. Pero, digamos, se tomaba partido, no, soy fan de esto. Yo te veía en el 53. ¿En el canal 53? No, no, en el colectivo 53. Cuando iba para... Para el canal 3. O sea, vos no podías andar por la calle tranquilo y viajabas en Bondi con una campera nevada y mochila. El cuello levantado. Sí, y mochila. Agarradito así. Yo viajé con él así, no me olvido más. ¿Sabés qué? Te lo tomabas en Testay. Te lo tomabas en Testay. Había una casa de deporte, que no existía más, por eso la nombro, en Testay. Y ahí en la puerta estaba la parada del 53. ¿Vos ya trabajabas en los medios, Gastón, o no? No, yo iba al colectivo secundario. No, no, al secundario. Pero, este, vos ya... Y digo, ¿qué hace en el colectivo? Pensé en ese momento. Imagínate. ¿Fue el último Bondi que te tomaste mientras laburaste? Sí. Un día me desperté y babiando y había ocho mirándome así. Menos mal que todavía no estaba el tema de las redes. Y cuando volví a casa dije, más, dar plata para un taxi no puedo dejar en Bondi, no puedo, no da. Pero yo iba al colegio, tenía que ir hasta Constitución. Y entiendo que habría plata para un taxi, pero tú llegabas... No había plata para un taxi. Ah, no había plata para un taxi. No alcanzaba, eran los ochenta. Claro. No alcanzaba para nada. Nosotros tampoco éramos estrellas reconocidas. Pero, claro, eso la re pegaba. Pero nos la ponían como loco. Llenábamos el teatro, lo lave en bribe, tres veces por día, todas las vacaciones de invierno. Y no, ridículo, una ridiculez. Ganábamos más fotos vendiendo, más aguitas vendiendo fotos que lo que cobraba como sueldo en el teatro. Pero era en otra época. O sea, no había para... No estaba Cris, no nos cuidaba Cris Moreno. Claro. En esa época no había alguien que nos cuidara. Pero a partir de ahí, entendiste que ya era complicado andar en bondi o en transporte público cuando... Empezaba a ser difícil, pero ya tenía, trabajaba de los cuatro y ya tenía como 17, 18 años. Por eso tenías tu recorrido. Pero ahí fue el click. Sí, era raro. No, me acordé de esa época, era raro, era muy raro. Sí. Porque la gente te miraba como si fueras un Barney, o sea, como si fuera Mickey. Un flick. Que hace Barney tomando el colectivo. Yo fui uno de esos. Claro. Ahora están todos, ahora te hablan por internet, te mandan en privado y ya está. Hubidas en Paternal. En la Paternal. Yo digo a la gente que está en el interior de la Argentina, la Paternal es un barrio muy conocido porque ahí está Argentino Juniors y ahí salió Maradona, pero que es difícil llegar en un mismo colectivo desde ese barrio hasta... A cualquier otra parte del mundo. Tenés que tomar un colectivo y después otro. Y por la avenida Rivadio pasa todo. El 44, 166 para Flores, para Palermo o Liniers. O el 113 que te llevaba. O el 44. 44. Que te llevaba para todos lados, pero al revés, en cruz. Tenías que tomar siempre dos o tres colectivos para llegar a mi casa. ¿Y cuándo explota todo? ¿Con amigos? Con Clave de Sol. Con Clave de Sol. Y con Clave de Sol éramos, era increíble lo que pasaba. Era, llenábamos teatros, el mismo teatro que llenaba Susana Jiménez una vez por noche, nosotros lo habíamos llenado tres veces a la tarde. Mil cien, mil cien, mil cien. El fenómeno, el fenómeno Cris Morena. No hablábamos, no podíamos hablar en el escenario. La gente que gritaba, gritaba, gritaba. Es que no. Decíamos la... Todo lo de esa generación vimos eso. Lucho. Lucho, chico. Una criatura. No, tenía 10 años. ¿Te dejaban ver Clave de Sol? Pará. A la hora de... Porque era a la hora de la leche. ¿Té? Estábamos jugando en la puerta. Clave de Sol era a 7 de la tarde. 6. 6 de la tarde. Chico, Clave de Sol, todos para adentro, así hasta que terminaba. Y volvíamos a salir a la puerta. Mirá, ahí está Cecilia Dos Pasos con Lucho. La locura. Mirá el Lucho. Lucho. Ese es el final de Lucho. Ay, el peinado de ella. Y el mío. Y me iba a Amigos son los Amigos. ¿Vos de los pocos que no tenían pelo largo? Raquel. En esa época no usaban. Éramos... Los queríamos cortar como Tom Cruise el pelo. Claro. Top Gun. Era Top Gun la historia. Y era Tom Kreiss, le decíamos. Tom Kreiss. ¿Vos sabés que se repartía? Total. No, entre Richard Gere en Treto al Destino y Tom Kreiss hicieron que valiera la remerita blanca con la manga cortita acá arriba. Cada vuelta, así. Es un poco gay Top Gun. Sí, pero es usado. Es el cuento de Tarantino explicando que es una alegoría gay la película. ¿No nunca lo escuchaste? Es muy bueno. Hay una escena de una película donde Tarantino explica perfectamente por qué Top Gun es una referencia gay. El chabón la deja a la mina para irse a jugar con los musculosos aceitados al bolo. Al bolo. Se la quiere transar y ella se lo quiere transar y dice, no, necesito una ducha y se va. Y cuando se la tranza la mina está vestida de soldado. Recién ahí agarra viaje. Con gorro, con el pelo corto. Ahora sí me parece. Ah, sí, ahora. Usted estaba trabajando acá, le dijo a la chica. Es verdad. Muy bueno. O sea que, clave de sol, boom. Entonces, ¿dónde ponemos Amigos son los amigos? Y en el buque fue Amigos son los amigos. Que hacía más de 50. No, pero para mí fue, era, yo lo veía a Carlin, Carlin era Amigos son los amigos. Yo lo veía a Carlin era, esos cuatro años de Amigos son los amigos fue ver a Mohamed Ali. Y, claro, en todos los estadios, peleando contra todos, hablando con cualquiera. Un día lo llevo al cine a ver el estreno, creo que se había estrenado una de las armas mortales, creo que la 1 o la 2. Chabón no paraba de hablar con la gente, él no paraba de hablar con la gente en el cine. La gente le comentaba algo, él se da vuelta y se ponía a charlar mientras estaba la película. Era una cosa que él lo disfrutó mucho, lo vivió muy intensamente. Y yo, ya venía a Claves Sol, venía como trabajando de los cuatro años, no había algo que me sorprendiera. Lo estuve mirando y pasaron muchos años y volvimos a trabajar juntos en teatro. Mirá, ahí está el libro. Pibe. Péndex. 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 No, vos estás loco, aparte yo no sé escribir. Pasaron muchos años y volvimos a trabajar juntos, después su primera CV. ¿Qué fue una obra que vos la dirigías a él, no es cierto? ¿Vos dirigías a él? Lo dirigía y era compañero de él, y cuando yo le tiraba cosas para dirigir, cosas que quería conseguir de él, que yo sé que podía conseguir, él se enojaba porque me decía, ¿cómo sabés tanto? Medio paranoico siempre, ¿cómo sabés? ¿Cómo sabés tanto de mí? Pero yo tenía 18 y te estaba viendo a vos, nada más. Carlin entraba a un lugar y no existía nadie más. Podría estar la otra más linda del mundo, podría estar el campeón del mundo de fútbol. Entraba Carlin y nadie más existía. Carisma. Sí. Y ese programa de los martes a la noche, ¿era? Bueno, era sentarse a ver el programa, todavía teníamos esa costumbre de mirar programas que estaban en la semana, te acordás que era, no sé, la primera parte de Telefe, vi Gada Cola, después venían amigos son los amigos de los martes, los miércoles Grandepal, los jueves, me está faltando los jueves. ¿Y cuñado? No, a los viernes. ¿Ah, era los viernes? El jueves me está faltando. No era lo de Doria, no estaba lo de Doria. Puede ser. ¿Atreverse? Atreverse. Ay, qué fuerte. Eso en Telefe. Y Canal 13 venía con la banda. La banda, con... La banda, rompimos. No, de Carne Somos era previo. De Carne Somos fue antes. Es de mucho tiempo antes. Es de los 80. Es cuando Adrián Suárez estaba viviendo en Estados Unidos y su representante, no vamos a ver su nombre, pero lo hace volver porque le consigue un personaje en clave de sol. Y cuando llega acá le dice, no, no era para vos. Adrián se vino a Estados Unidos para eso. Adrián que se había hecho pelito. Ya había hecho pelito. Y empezó a atosigarlo a... ¿Cómo se llamaba el director de Carne Somos? Me agarró. Ledo. Ledo. A atosigarlo. A atosigarlo hasta que consiguió el novio, un papel que no hablaba. La punky o la punky. Sí, era el cadete. Era el novio de Lorena Paola. Estaba espectacular. Era el novio de Lorena Paola. Y que Guillermo lo tenía alquilado. Mirá. Mirá a Adrián ahora. Mirá. ¿Y Mosca y Smith dónde hay que ubicarlo? Muy bueno. En el otro... Otra de las cosas que más me gustaron hacer fue Vientos de Agua y Mosca y Smith. De las que más disfruté cuando actué fueron esos dos. ¿Por qué? Y porque me permitieron actuar todo lo que pudiera. Todo lo que diera yo. Campanella yo lo llamaba para pedirle música húngara para ser un personaje. Me mandaban una moto a los 10 minutos con una pila así de cosas de música húngara. O sea, me dieron todas las posibilidades para que yo pueda actuar. Y en Mosca y Smith, sobre todo el primer año, con Fabián Belén pegamos un actorazo, Fabián Belén. Un actorazo. Cuando yo llegué al proyecto él ya tenía armado a Mosca. Con lo cual me la hizo re fácil porque es todo lo contrario y listo. Y disfruté, 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 disfruté. Fueron unos años muy... Los Vientos de Agua con... Los dos casos son como programas medio adelantados por ahí a la época. Que no fueron súper populares, pero como que son muy únicos. En Mosca y Smith, sí, ¿eh? En Mosca y Smith pasó como medio raro, pero tenía 30 puntos de rey. Cifrón diría, ¿no? No, que Kaplan. Pero Vientos de Agua te lo cambiaron de día, de horario también, que se yo. Pero una cosa, lo ves hoy que una calidad que no se puede entender. Vientos de Agua estuvo justo en la época que el Mundial, ¿te acordás? Se va a fútbol de primera y lo meten en la época esa. Y si vos dejabas grabando como mi mamá, para grabar Vientos de Agua, te quedaban los patitos de Daddy Breva, que duraban según el minuto a minuto, 20 minutos o una hora y cuarto. Entonces empezaba a las 2 de la mañana, terminaba Vientos de Agua, una cosa ridícula. Fue un mundial de vida. Pero después el DVD se vendió en toda parte del mundo. ¡Ay, estás, qué lucaso! Yo lo tengo en tu vida. Es mi pelo, ¿eh? Es tu pelo. ¿Cómo es tu pelo? Hiciste un afro. Nunca tuviste pelo largo, pero tuviste afro. Genial. O sea, el mismo pelo que tenías en Amigos o los Amigos es ese, pero con otro. Es ese, pero con, ¿cómo se llama? BATIDO. Ah, permanente. Sí, yo no tengo rulos. Súper tomada esa permanente. No sabés lo divertido que era eso, porque nadie pensaba que andaba con peluca todo el día. ¿Y pero es que andabas por la calle? Todo el día sí. Me peinaba con la llave. ¿En el 53? Me matía con la llave y tucu, tucu. ¿Y te pasó como a Guillermo en El Secreto? Que él decía que estaba en un bar esperando grabar y que nadie lo reconocía. Yo no lo reconocía. Llegué un día a probarme ropa y me dice la mujer de Campanera, la que estaba haciendo el vestuario, me dice, mirá quién tenemos. Y me muestra una foto en la computadora. Y yo me lo confundí con, ¿te acordás de Galván? Ese actor, Galván. Juan Carlos Galván. Juan Carlos Galván, actorazo. No, me dice Andrea. Un actorazo, Juan Carlos Galván. Bonitísimo, Juan Carlos Galván. ¿Para qué personaje? ¿Viste? No, hombre, no se da nombre. Tiene tranchela, Juan Carlos Galván. No, cuando Guillermo cuenta que estaba en un bar con Ricardo en frente de tribunales, mientras se hacían todas las escenas de tribunales, y venía y lo volvían loco a Ricardo y a él nadie, era muy loco. Ellos dos hicieron mucho lío en esa película. La volvieron loca, a la pobre Guillermo. La volvieron loca. Un día llorando fue y los acusó con Campanera. Fue llorando y dijo, no, no los aguanto más. Por favor, que paren estos dos tipos, que no paraban un minuto. No paraban un minuto. Son dos nenes. Y encima, el otro, irreconocible, era un picnic esos dos tipos. Me estaban pelando la cabeza el último día de Franchela, y sube Franchela al motorhome, y me ve, me estaban pelando la cabeza. Uy, papito, a mí me sacaron los bigotes nada más. Y atrás sube Ricardo, y dice, hoy el pelotudo se comió un taxi drive. Y se fue, ofendido, porque yo me estaba pelando la cabeza. Ofendido. Es el tipo más gracioso, es el tipo más... Escúchame, y en el teatro, ¿cómo estamos? Con algunas mujeres a las que... Volver al teatro para mí es volver a jugar, porque el teatro es eso, porque un actor en el teatro es... Nos ponemos a jugar, que no se aviven, porque si no nos garpan más. Pero hicimos una temporada en Carlos Paz divina, tuve una temporada divina, la pasé bárbara allá. Conocerlo a Marcelo Cosentino, que es el director y el artífice de la obra, fue muy importante para mí este tiempo, y tenemos planes para el año que viene también. Ahí estamos, mirá. Y hoy la reestrenamos con dos actrices nuevas, esa es Laura Bruni, si no me equivoco, sí, es Laura Bruni. Laura Bruni es la otra premiada, vos y ella. La gran premiada. El velano se robó, no se robó, se mereció todos los premios y se ganó todos los premios en Carlos Paz. Revelación, mejor actriz. Sí, una gran actriz. Es más, todos pensamos que si un día se va de la obra, vamos a tener que dejar de hacerla, porque es fundamental para la obra del personaje. Ah, ¿sí? Sí, no le gusta que lo diga, pero sí, se lo dije. Bueno, pero son cuatro a las que volviste loca. Luli Drozdeck, que es la última en orden, están Valeria Britos, que es nuevita para esta temporada, Sabrina Artaza, otro descubrimiento como actriz, de verdad. Después viene Laura y después viene Luli Drozde, que es el último personaje. Que también fue un cambio de último momento en el verano y nos vino muy bien. ¿Y te gusta jugar? Y yo con cuatro milas, la paso más. Encima no tiene escenas entre ellas, con lo cual es muy bueno para la salud mental del protagonista. Porque no se pelean. Y no se juntan al normal de vos. No, vos te peleás con todas, me imagino. No, ellas la pasan genial atrás del escenario, pero como no tienen que competir entre ellas, está buenísimo. La paso muy bien. Y están en un elenco donde solo hay mujeres, está Marcelo también, pero donde solo hay mujeres, ¿cómo es? Es lo mejor que me podía pasar. No puedo llamar. Cuando llegué ahí, tenía que seducir a esas cuatro mujeres, más a Coti, la asistente de dirección, más a Marcelo Cosentino, cuando empezamos a ensayar. Y estaba bueno que fueran más mujeres que hombres. Y Cosentino te digo. No, pero bueno, Cosentino hizo ese papel. Ahí están las cuatro. Por eso me agradece todo el tiempo. Ahí están las chicas. Ahí están las cuatro. Esta noche ahí nos vamos a Glew. Ahora me voy a Glew. ¿Cuánto llegan? Más o menos unos tres días. Están dando vueltas por ahí. Hoy empezamos. ¿Hoy empieza la gira? Sí, hacemos este fin de semana, las cuatro funciones este fin de semana, y después volvemos en agosto. ¿Este fin de semana dónde están? ¿En Glew? Hoy, mañana vamos a Canning, el domingo a San Vicente, y mañana vamos a... Tirá un nombre. Lanshams. Tirá un nombre cualquiera. Alejandro Korn. Lomas, eso en el zona sur. Montegrande. Todos son los suros de Twitter. Medio para el sur. Pero bueno, esa la gente está. Lomas de Zamora. Están como locos, está funcionando re bien. Es una obra que... ¡Sí! ¡Vamos, campeón! No, no es Wily. Avellaneda. Avellaneda la luz. No, no, más lejos, más lejos. Montero. Montero. Canning. Y el otro es Caninique. 9 de julio. Caninique. No, no. ¿Cañuela, por ejemplo? Cañuela puede ser, ¿eh? Porque es como el siguiente. No, puede ser. No, no sé, la gente sabe muy bien, porque venía hablando recién con Cosentine. Jugás desde tu casa. Bueno, búsquenlo. Si quieren ver a alguna mujer... El gran juego de la obra de teatro. Bransett, la recontra productora, que ya te lo va a decir en... Y en agosto, búsquenlo, porque también va a seguir donde cuenta. Bueno, vamos al sur, vamos a ir un par de semanas al sur y vamos a ir al litoral también a visitar a los amigos que tenemos en el litoral. Comer pestado y esas cosas. Muy bien. Está muy bien. Yo te quería preguntar también de Kriptonita, porque la película es buenísima, pero estás haciendo la serie también. Estamos haciendo la serie, que fue también una sorpresa. La película nos encantó hacerla. Nafta Super, ¿no? Nafta Super se va a llamar la miniserie. La produce Turner y ya la estamos filmando y ya la quiero ver y todavía no la terminamos. Ayer le dije al director, ¿me la podemos traer? No la terminamos. O sea, ¿están grabando? ¿Cuántos capítulos? Ocho capítulos. Cada uno de los personajes de la banda tiene un protagónico en cada capítulo. Después son secundarios. Y cuando es así, ¿graban en orden? ¿O vos grabás escenas que no sabían a qué capítulo pertenecen? Sí, en ocasión. Vamos a filmar acá y hacemos todo esto para todos los capítulos. Así que que te crezca la barba, que te corte la barba, que te crezca el pelo, que no te... Ese tipo de cosas. Pero muy divertido. El otro día llegué, la semana pasada llegué a... También estoy filmando aislado y llego y estaba Capusoto con una sierra eléctrica así. Cortando a mi mejor amigo de la serie, a mi jefe de la policía, con una máscara de él mismo. Con una máscara de pomelo. O sea, Capusoto cortando a mis amigos como si fueran carfés. La verdad que es una... Una máscara de él mismo y lo mejor que escuché en mi vida. Una máscara de él mismo. Esperemos que no sea la escena final. No, no, no. Amamos a Capusoto. Ese es el motivo por el cual mi personaje, el Federico, se vuelve uno de la parte de la banda. ¿No te pasa con Capusoto que a veces quiere hablar en serio y vos esperás el chiste? Yo habla siempre en serio. Claro. Hasta que toma confianza pasan unos días, ¿eh? Pero vos... El otro día se rió de algo que dije y yo me miré con otro. Llegué. Llegué. Se rió. Otro premio. Más que no. Lo que yo dije. Y fue algo genial porque viste que hay gente que le pasa eso, que dice, tira un chiste, no se escucha y otro lo levanta y lo tira y explota. Sí. Y el otro se le quedó... El otro se le quedó como... Si lo dije yo... Claro. Te lo juro. Y se rió Capusoto y yo me agrandizco. Se rió Capusoto. Fue mío, fue mío. Claro. Derecho de autores. Hay un elencaso, además. Está Palomino. Ahora estuve filmando también con Alejandro Aguada. Un elencaso. Genial. Hay unos gustos en esa serie muy buenos. ¿Cómo te llevas con la ciclotimia? Soy ciclotímico. Sí, perfecto. Entonces este juego te va a venir bárbaro porque se llama Mica, te vamos a ir haciendo preguntas y cada uno de nosotros y va a salir en ese monitor que tenés ahí una tómbola que mirá. Pablo en la gombia. Exactamente. Va a salir Pablo Rago y además va a salir un estado de ánimo del que vas a tener que tener tu respuesta. Dale, a ver. Cuando suena el gong es que ya lo hiciste bien y pasamos a lo que sigue. Hay premios en efectivo, no muy altos, pero bueno, es una buena suma. Ya tenés dos Oscar, deja... No tenés ninguno. La primera... ¿No te dieron un simbólico, una réplica, algo así? ¿No repartieron? El productor que entró al teatro, a la vuelta, al elenco y al equipo de producción le tendría que haber hecho una réplica en mini para cada uno. ¿Viste en las casas de copas? ¿Esos que hacen para los tornitos de fútbol? Sí, con uno que me trajo Jules de Estados Unidos que decía best... ¿Qué era? Couple. Compañero, sí, pareja. Eso me trajo compañero que hay que ir, mejor pareja y era un Oscar así chiquito. Nosotros estamos haciendo, pero los mandamos a hacer, todavía no vinieron, estamos haciendo los recondos de platino que son unas cabezas de recondos. Son tamaño natural, así que es una cabezota más o menos. Es una sorpresa. vine con esta cabeza. ¿Cómo se llaman los moai? ¿Cómo se llaman la isla de Pascua? Claro. Es como un moai. Quiero poner un recondo en una montaña. ¿A quién? A los moai de... Y yo tengo cabezas grandes, soy medio un samuano. Y la forma de los ojos. ¿Y qué crees que ha salido cabezón? Y los cabezones somos así. Yo no me puedo poner una gorra, yo tengo la cabecita deformada, no parece. No sé, no. Mi viejo era el cabezón. El otro día había... Perdón, ya vamos con el juego. Perdón, Andrea. En la Copa América, el golpe, viste que ahí hay supuestamente ropa y gorra y todo para todos los talleres. Nunca la gorra para nosotros. ¿Cuál es la gorra más grande? Me dan una. Y encima era medio elastizada. Espectacular, digamos. Me la pongo contento, entró. A los... Violeta está. A los 20 segundos sentía que me latía la cabeza y es más, me saco la gorra y sentía que la... Viste cuando sentí que te queda apretando la cabeza, todo marcado. No cuentes. 20 segundos la tuve. 20 segundos. Yo tengo que sacarme y ponerme todo el tiempo para la serie en las cadenitas de la policía con las chapitas. Todos hacen así. No, no, ya me rompiste tres. Pasa más rápido. Lo digas porque los rosarios, lo mismo, yo me quiero comprar un rosario, no me pasa. No, no. Tienes que cambiar de religión. Otra religión, sí. Sí, o no usar. ¿Viene los ponchos? Los santeños, sí. Me viene el tajo que está acá, está acá. Si ahí no entrá. Perdón, Martín. No, me diviertes mucho más lo que la cabeza. Problema de cabezones, es interesante. Problema de cabezones, autoayuda para el cabezón. Cinco señales. Cinco señales, que sos un poco de cabezón. Bien. Entrevista psicotímica, ¿cuáles son tus proyectos para este año? Sale el estado de ánimo, gira la tómbola, pa. Aper. No, no sabés lo que es colaborar con cabuzotos. Es divertido, ¿no? Sí, está hermoso. Y entonces, y bueno, y estrenamos eso, y estrenamos la obra con alguna mujer. Salen que yo, no sabés lo que es. ¿Está buena? No sabés lo que es, polvo de cabezón. Gracias. ¡Oh, por Dios! Pero no terminó él, era el estado y ya estaba rindo. Quedé sentada también. Muy bien. La siguiente. A ver. Señor Pablo Rago, la fama, vos, la fama, ¿te sirvió para seducir mujeres? A ver, no. No, parece haber desubicado de tu parte del... Yo esto no lo habíamos... No. No, es que cada uno pregunta lo que quiere, Habíamos hablado de esto, yo no sé qué hayan arreglado, yo pregunto lo que quiero. No, bueno, pero esto, viste, no es así. Ceci, ¿qué? No, todo bien igual. ¿Por qué es el invitado? Me toca así. Ah, ¿por qué es el invitado? Ahora que el invitado tiene que llegar para algo. Porque es el invitado tiene que llegar. A ver. ¿Por qué creés que sos el único actor argentino que participó en dos películas ganadoras de Oscars? Van con todo. Porque... Es obvio, me parece, ¿no? Es obvio. Creo que agarrando lo que vos dijiste es el talento, lo que vos dijiste al principio. Y, y claro, la experiencia, muchas cosas. La verdad que tengo, soy un combo de todos. Que hacen que me haya participado. ¿Y vos qué tenés para decir? Ahora preparate, yo tengo para preguntarte, ¿qué tiene que tener una mujer para enamorarte? A ver, para que ya te responda. Mirá, ¿y nada que te falta a vos? No, nada. Y, ¿y a ella? No, porque es una... ¿Qué pasa? Es solo conmigo. Es solo conmigo. ¿Se pone celosa? Son verdes. Me gusta como te pintás los ojos. Me pongo un puntito ahí abajo. y... Y las transparencias, todo. ¿Qué responde, chabón? ¿Qué celosa te pusiste? Claro. Sí, es buena, es bueno para tomar la distancia. Si te pones celosa de que digas algo lindo de la de Firmove. Eso ya sabés cómo, ya sabés cuánto interesa. Mirá cómo tiene ese. Y si no lo demuestra en ese momento. Y encima con ella que lo ofendió hace dos preguntas. Por eso, por eso. Quería reconciliarse. Manuel Rago, todo sobre mujeres y cabezones. ¿Tribuimos un libro? Bueno. Schultz escribió dos y yo ninguno. Así se tiene que llamar el libro. Schultz pudo. Sobre mujeres y cabezones. Y cabezones. Si Schultz pudo. Es como un subsistente. Pablo, muchas gracias por venir. Gracias, chicos. Me voy hasta Glew. Ya la gente, si están allá, banquen que estoy yendo para allá. Y cuando llega, le preguntan dónde va a estar mañana es que alguien le va a avisar y le va a avisar. Es que voy a estar mañana. ¡Guglelo! Lo van a decir, me lo prometen. Si nos avisaste, prometo que lo decimos antes de la tarde. Laura Bruni seguro sabe. El aplauso para Pablo Rago. Gracias, chicos. Y hacemos la pausa. La primera aquí en Tomate la Tarde.